Música Podría iniciar diciendo que soy una mujer empática, carismática y divertida. Me encanta conocer como las personas piensan, sienten y viven, porque siempre puedo aprender algo nuevo de ellas. Nací en un pueblo pintoresco llamado Cagua, en el estado de Aragua, rodeada de personas serviciales, ocasos espectaculares, un calor intenso y una brisa refrescante. Fui criada por una familia maravillosa, con valores que a lo largo de mi vida se han convertido en mi mayor tesoro. En este camino que llamamos vida, me he topado con personas excepcionales, que han marcado un antes y después en mí, quienes me han guiado y llevado a ser la mujer que soy con. Llegué a mi amada academia sin saber que ahí encontraría mi mayor vocación. Me formé como modelo integral y comencé este camino que no está hecho, sino que voy construyéndolo al andar. Llegué a Caracas y me topé con personas y nuevas experiencias que me ayudaron y motivaron a crecer. He tenido la oportunidad de trabajar con marcas muy importantes, así como con grandes profesionales en el medio en el que me desenvuelvo. De forma innata, la creatividad siempre ha estado presente en mi vida. Lo que sé, lo enseño. Y es así como nace mi proyecto social llamado Formando con Amor, enseñando a las niñas de mi comunidad pasaré la baile e interpretación. Me he enfocado en formar a mis alumnas desde los valores como el respeto, la disciplina y la resiliencia. Soy estudiante de Derecho en la Universidad Rómulo Gallegos y puedo finalizar diciendo que no importa cuántas veces el mundo se tenga abajo, siempre se pueden superar los obstáculos. Con cariño, Megans Rojas. Miss Falcón 2023. 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 Gracias por ver el video.